Jeff Kerby pudo haber vivido en muchos países. En Finlandia, en Canadá, en Rusia. Pero hubo un país en el que vivió 10 años fotografiando primates, documentando su día a día de estos y además viendo el amanecer desde los acantilados del noroeste de África. Si ya sabes la respuesta de qué país estoy hablando, puedes dejarla en los comentarios y si no, pues puedes esperar porque la respuesta la daré más adelante. Para entender sobre cómo Jeff logró tener o llegó a estar en este proyecto debemos tener en cuenta que él no estudió ninguna carrera ni se graduó de alguna referente con la fotografía. De hecho, él tiene el doctorado en ecología ártica y además de eso es geógrafo. Resulta que en las fases finales de su programa universitario, mientras buscaba trabajo, se encuentra con Wasagelada Research Project o en su traducción, Proyecto de Investigación de las Geladas de Wasagelada. O, en palabras sencillas, un proyecto de investigación a largo plazo de una población de los primates gelada que habitan en el área de Wasagelada. Entonces, un par de miles después, Jeff y su amigo Vivek se encontraban en el país descrito como el techo de África. Y esto porque este país posee el 80% de las montañas del mismo continente. Y hablamos de Etiopía, para ser más específicos, en el Valle de Rift o aún más específicos en la ya mencionada área de Wasagelada. Resulta que estos primates tienen bastantes comportamientos fotogénicos, por así decirlo. Por ejemplo, cuando es el amanecer, los Wasagelada suben los acantilados, normalmente siempre sube el macho, y un par de minutos después le empieza a seguir la hembra y los otros que son más jóvenes. Lo curioso es que este no es el único momento en el cual están en familia, sino que... ah sí, por familia. Me refiero a un macho o cinco hembras, tal vez. Pero resulta que también hay otros momentos en los cuales están juntos y es cuando empiezan a buscar parásitos o insectos en sus propios pelajes para después abrir la boca y comérselos, ya que su pelaje es bastante importante para ellos. Y ahora, pasando a hablar un poco sobre las obras del autor, creo que si las tendría que describir en una palabra, pues sería... acción. En videos pasados yo ya había hablado de que no era muy partidario de las fotografías de Carnet. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a fotos donde un fotógrafo, obviamente, haya desperdiciado las cualidades que tiene el animal. Fotografías donde no hablan, no dicen nada, simplemente es foto del rostro, del animal, sin decir nada. Pero Kirby creo que es todo lo contrario a eso, especialmente en el momento de capturar los saltos que dan estos primates. Además, creo que debería resaltar las fotografías experimentales que tiene, ya que vi bastantes donde muestra a los de helada corriendo. Pero con el efecto de barrido, este es un efecto riesgoso, ya que hay mucha probabilidad de que tu foto salga totalmente movida o hay la probabilidad de que te salga bien y tengas un pedazo de arte en tu tarjeta SD. Ahora me gustaría preguntarte si ya conocías a Jeff Kirby o al menos si ya conocías alguna de sus fotos. No olvides que si quieres más videos sobre grandes autores, puedes apoyarme con una suscripción y un me gusta. Soy Lucas León y nos vemos en el próximo domingo con un video nuevo. Adiós.